¡Hola a todos! Mi nombre es TutuDueto. Bienvenidos al episodio número 20 de la serie de Katawachoyo. Estamos en el mismo lugar de la oportunidad anterior en el cual, luego de esforzarse bastante, Gisao continúa en su rutina de entrenamiento con Amy. Creo que Gisao prometió que iba a ver a Amy en su competencia deportiva, así que quizás sabamos esto en este episodio, no estoy seguro. En cualquier caso, vamos a ver dónde los lleva la historia, estoy bastante emocionado para saber cómo se desarrollan los eventos, a pesar de que ya... Ya yo sé cómo se desarrollan los eventos, pero es bueno volverlos a ver, ¿no? Sin embargo, hay que iniciar, comencemos... Ok, ahora recordé, sí. Creo que quedaron que iban a ir al... Gisao tuvo algo en el corazón y que iban a ir ambos a la enfermería juntos. Así que eso es lo que ahora estamos viendo. Dice el enfermero... Sí, sí, yo no acuerdo cómo se le pudiera, pero bueno. Por todos los cielos, andas apuradas hoy, el día de hoy, ¿no, Amy? No tengo idea de cómo llegamos a la oficina del enfermero tan rápido, pero aquí estamos. El enfermero le sonríe a Amy y parece ignorarme por completo. ¿Sabes qué tiempo tienes de sobra para tomar un baño e ir a clases? No hace falta correr así por los pasillos. Pude escucharte venir a un kilómetro de distancia. Por algún motivo, no parece estar regañando a Amy de verdad. Es como si esto fuera algún tipo de rutina entre los dos. Amy hace una imitación aceptable de remordimiento. Lo siento, no lo volveré a hacer. Tanto el enfermero como Amy se ríen de alguna broma secreta. De repente parece que Amy nota. Oh, hola, Hizao. ¿Qué te trae por acá? Bueno, he estado... Hizao se ha unido oficialmente a mis carreras matutinas. Empiezo a explicar, pero Amy me interrumpe. ¿Qué es esto? ¿Alguna clase de woman-splaining? No, 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 broma. Pensé que él podría visitarte para que no se muera o algo así. El enfermero alza una ceja en fingido horror. Sí, eso sin duda acabaría con mi trabajo en un parpadeo, ¿no creen? Pues bien, Hizao. Vamos a echarte un vistazo. ¿Podrías levantarte la camiseta? Repentinamente estoy muy consciente de que Amy está en el cuarto conmigo y me asombró a mi pesar. El enfermero parece notar mi incomodidad, pero solo parece divertirle. Eres un poco tímido, ¿eh? Él se inclina ante Amy disculpándose. Perdona, Amy. Intenté conseguirte un espectáculo gratuito, pero no parece haber funcionado. Amy endurece un poco la presión y le lanza una mirada de irritación. ¡Eres un idiota! Amy me hace una media reverencia a modo de disculpa. ¡Esperaré afuera! ¿De acuerdo, Hizao? Empieza a volversear que realmente no es un problema, no tiene que irse. Pero ella ya cruzó la puerta y el enfermero se ríe mientras la ve marcharse. ¡Aún puedo! ¡Ja! No entiendo. Sería de nuevo como si bromeara con algo que no comprendo. ¡Ja, ja! ¡Aún puedo ponerla nerviosa! Es una especie de disputa que hemos tenido desde hace tiempo. Eso suena increíblemente siniestro para mí y parece que el enfermero también se da cuenta. Ah. Ahora que lo pienso, eso suena mucho peor de lo que en realidad es. No me iba a decir nada. No, no, tienes razón. Debería de informarte un poco para que no te hagas una idea equivocada. Verás, la verdad es que soy relativamente nuevo aquí. Me contrataron el mismo año en el que Amy empezó a venir aquí. Antes de eso, trabajé con Amy en su rehabilitación inicial luego de su accidente. Espera un momento, ¿qué? Tuvimos que apuntarle las piernas luego de un aparatoso accidente automovilístico. Casi la mata y logró... Se calla bruscamente. Parpadeo al recibir esta inesperada información. Bueno, no me corresponde decir eso. Dos maneras, nos hemos conocido por bastante tiempo. Ah. Bueno, aquí está un poquito la razón por la cual... Amy no tiene piernas, ¿no? Un poquito de la nada, ¿no? Jeje. Ah. Así que tenemos una relación un poco más familiar de lo que es estrictamente profesional. Se ve avergonzado como si hubiera hecho algo estúpido. Segundo que está realmente preocupado por eso. Sacude una mano para darle a entender de que no pasa nada. No se preocupe, señor. Prometo que voy a ser discreto. Me había estado preguntando qué provocó que Amy perdiera sus piernas. Y ese es uno de los escenarios que imaginé. Había tenido tantas maneras en las que podría haber ocurrido, pero escuchar los hechos directamente no deja de ser un poco chocante. Bueno, gracias. Eres un buen niño, Hisao. Puedo ver por qué te hiciste amigo de Amy. Ella es inodable, indomable, ¿sabes? Jejeje. Ya veremos si realmente es indomable. ¿A qué te refieres? ¿No la viste aprendiendo a caminar? Ella se esforzaba mucho más que todos los demás en el hospital. Se rehusaba a rendirse. Normalmente tomaría años llegar al punto en el que puedas considerar correr de nuevo. Amy lo hizo todo en aproximadamente un año. Parece casi orgulloso de ella. Como un padre que vea a su hija ganar una competencia o algo. ¡Demonios! Probablemente la habría hecho aún más rápido, de no ser porque no la dejaríamos. ¿No la dejarían? ¿Por qué no? Porque se ofrecería tanto que sus piernas podrían sangrar donde se unen a sus prótesis. Prótesis. Es una preocupación real. Es por eso que viene aquí todos los días luego de correr. Ni hablar del riesgo de infección si se cortaran las piernas y sus prótesis estuvieran sucias. Pero suficiente de eso. Si no nos apresuramos, Amy pensará que tramamos algo. Cuando dice esto, me guiño un ojo y empiezo a revisar mi ritmo cardíaco. El estetoscopio está demasiado frío. Debería de haberlo calentado o algo antes de usarlo. Después de unos segundos retrocede, satisfecho. Bueno, suenas bastante bien para mí, Hisao. No tuviste ningún dolor en el pecho mientras corrías, ¿o sí? No. No realmente. Aunque tuve problemas para recuperar el aliento. Y mi corazón también estaba agitado al final. El enfermero ofrece el ceño mientras digo esto, pero luego se encoge de hombros. Probablemente sea solo porque estás fuera de forma. Pero si no mejoras, entonces deberías hacérmelo saber, ¿entendido? No te exijas demasiado y, por supuesto, si tienes cualquier dolor en el pecho, ven a verme inmediatamente. ¿De acuerdo? Me pongo la camiseta de nuevo y el enfermero se asoma por la puerta para llamar a Amy. ¿Qué les tomó tanto tiempo? ¡Ahora llegaré tarde! El enfermero me lanza una mirada elocuente. Solo seducía a Hisao. ¡Eso es todo! ¿Qué? ¡Vamos! ¿Qué te he dicho sobre esos seducir a mis amigos? Esperaba que Amy se sorprendiera por esto, pero en vez de eso simplemente se ve molesta, regañando al enfermero como si fuera un niño robando galletas. Mientras tanto, me esfuerzo en no sonrojarme por la insinuación del enfermero. Intentaré no hacerlo de nuevo, aunque temo que el joven Hisao podría estar ya perdido para el género femenino por siempre. Ni aunque me paguen. No quise decirlo en voz alta, pero ambos me observan por un momento antes de estachar en carcajadas de nuevo. Te dije que era divertido, ¿verdad? Subo que Amy habla de muchas cosas con el enfermero. Bueno, Hisao. Probablemente deberías irte. Necesitas bañarte antes de que empieces las clases, ¿no crees? Diablos. Tienes razón. Y parece que solo me queda media hora. Creces por tu tiempo. Te veo luego, Amy. Me apresuro a salir del cuarto en lo que el enfermero empieza a remover las prótesis de Amy. Mientras me dirijo al corredor, apenas alcanzo a oír su voz detrás de mí. Amy, debes ser más cuidadosa. Regreso a mi habitación y me ducho en tiempo récord. Caigo en la cuenta de que ya he estado despierto por cuatro horas y las clases ni siquiera han empezado. Este va a ser un día muy, muy largo. Espero no quedarme dormido en clases. Me despierta la luz de la mañana colándose por mi ventana. En vez de irme alarma y me doy cuenta de que debe ser domingo. Amy bondadosamente se ha dignado a concederme los fines de semana libres de carreras. La verdad no sé si ayer desperté o si solo dormí durante todo el día. Mis piernas gimen en protesta mientras salgo de la cama. Todas esas carreras realmente me han agotado. Sin embargo, no puedo negar que Amy no me mentía. Se ha vuelto un poquito más fácil. Me preocupaba que las carreras empezaran a trastornarme, pero hasta este momento no me han afectado tanto. Bueno, solo han pasado una semana. Creo que tengo tiempo de sobra para comenzar a temer al sonido de mi alarma por las mañanas. Tampoco es que pueda abandonarlo ahora. Como dijo Amy, es más difícil detener una rutina cuando hay otra persona. Y francamente no creo estar preparado para hacer frente a una Amy decepcionada. Probablemente usaría esos ojos de cachorrito y me sentiría terrible conmigo mismo. Lo que me recuerda, ¿no se supone que hoy debería de estar en alguna parte? Flashback. Oye, vendrás a mi competencia de atletismo el domingo, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? ¡Claro que vendrás! ¿Verdad? Esos ojos de cachorrito de nuevo. Por supuesto que voy a ir. Te lo debo, ¿no es cierto? ¡Exactamente! Así que no lo olvides. ¿Te acuerdas? Diablos, la competencia de Amy. Será mejor que empiece a moverme si no quiero faltar a su carrera, ya que ella es la única razón por la que estoy considerando ir. Si no, no tendría ningún sentido. Y así, pronto me encuentro rodeado por una multitud de personas, todos aquí para ver nuestro equipo de atletismo competir contra otra escuela como esta. Lo admito, es casi irreconfortante saber que no somos la única escuela como esta. Después de que veas que puede haber dos escuelas con un montón de... niños defectuosos, bueno... Deja de sentirte tan defectuoso. También deja de sentirte único, lo que en la mayoría de los casos sería algo malo, pero en este caso dista mucho de serlo. Supongo que eso es parte del atractivo del Yamaku. Aprender que no eres único. Diablos, aprender que hay muchos otros que matarían por sufrir tus problemas en vez de lo que sea que tienen ellos. Algunos de estos niños no están aquí porque les falta una pierna o tengan un problema en el corazón. Algunos de ellos podrían estar aquí porque estarán muertos en dos o quizás tres años si tienen suerte. Y eso solo si reciben los cuidados correctos. Es una especie de amargo consuelo ser capaz de decir... Bueno, al menos tengo una oportunidad de estar vivo mientras termino la universidad. Pero está ahí. Estoy esforzado de mis mórbidas reflexiones por la aparición de Rin cerca de las entradas a las gradas. Viniste. Por supuesto. Dije que lo haría, ¿no es cierto? Eso no necesariamente implica que cumplirías tu palabra. Muchas personas dicen cosas y no hablan en serio. Bueno, yo no. Rin se encoge de hombros. Al parecer aburrida por nuestra conversación. Se da vuelta y se dirige de nuevo hacia las gradas. Ahora le debo dinero a Amy. ¿Y eso por qué? No pensé que te aparecerías. Amy sí. Así que le debo 500 quienes. ¿Ustedes dos apuestan demasiado o no? Mi compañero sin brazos se encoge de hombros otra vez. No lo creo. Subimos a las gradas y Rin señala hacia arriba con la cabeza. Allá arriba. Salí para ver si vendrías. Por la apuesta, me imagino. Rin dirige el camino y pronto nos hemos sentado en una banca casi vacía. Hay una señora sentada junto a Rin. La madre de alguien, supongo. Lleva el cabello bastante largo recogido en una trenza. Al ver a Rin, ella le da una sonrisa extrañamente familiar. Vaya, vaya. Esta es una sorpresa. Pensé que ibas por un bocadillo, no por un chico. ¿Eh? ¿Un bocadillo? Ya me preguntaba por qué andaba yo allá abajo. La mujer se ríe de nuevo. De una manera que me parece familiar. ¿Dónde la he visto antes? Bueno, supongo que siempre has sido alguien que sale por algo y trae otra cosa. Pero qué descortés soy. No me he presentado. Soy Meiko Ibarasaki, la madre de Amy. Encantada de conocerte. Bueno, eso lo explica. Ella es como una Amy mayor. Más alta y mejor dotada. Aparte de que su cabello es un tono más oscuro que el de Amy, realmente no hay duda del parecido. Disculpe, soy Hisao. Hisao Nakai. Y en serio, no tiene que pedir disculpas por no presentarse, señora Ibarasaki. En realidad es el trabajo de Rin en esta situación, ¿no es así? Otra risa de la madre de Amy. Entonces me parece que no has conocido a Rin el tiempo suficiente. Es mejor no esperar que recuerde algo como eso. Tiene otras cosas en las que pensar, supongo. Rin asiente, viéndose complacida por esta apreciación. Jajaja. Ok. Tiene razón. Estaba pensando en... Fuerzas de sol. ¿Ves? En realidad no nos corresponden a nosotros las... A ver, no hay mal. ¿Ves? En realidad no nos corresponden a nosotros las presentaciones y demás. A falta de una mejor respuesta haciendo. La señora Ibarasaki se reclina un poco en su asiento y alza una ceja. Así que... ¿Cuánto tiempo hace que tú y Rin han estado saliendo? Mi respuesta consiste en el silencio en el veo que mi cerebro repentinamente se pone en marcha. Pero justo antes de que pueda empezar a volversear una apresurada explicación, la madre de Amy rompe en carcajadas de nuevo. ¡Ja! Eres de los que se sonrojan, ¿no es así? No hay manera... No hay... No sé si hay alguna manera de conservar mi dignidad en esta situación. Así que me conformo con responder entre dientes. Tal vez. Así que... Este debe ser un romance reciente, ¿verdad? Espera. Esta no es la pregunta que... Otra carcajada. Lo sé. Pero es divertido verte retorcer. Lo siento. ¿Perdona las diversiones de una vieja? ¿Vieja? No me lo parece en absoluto. Evidentemente Amy sacó los rasgos juveniles de su madre. Supongo que lo puedo dejar pasar. Qué amable de tu parte. Está... empezando. Dirijo mi atención a la pista, donde se preparan para el primer sprint. Parece ser una carrera de 400 metros. Mis dos examinan a las corredoras antes de escoger encontrar a Amy. Está sonriendo. Con una mirada casi arrogante en su cara. Voy a mostrar la imagen otra vez. A pesar de que ya vimos esta escena, obviamente. Cuando estuvimos haciendo la ruda de Rin. Pero así... Hay que darle su tiempo ahora que ella es la estrella del escenario. El jugo de salida levanta su pistola. Amy sale disparada de los tacos de salida. Desapareciendo de la línea de inicio en un abrir y cerrar de ojos. Es sorprendente. Incluso cuando los demás velocistas convergen en los carriles más cercanos a la línea interior. Amy arranca al frente del grupo. Para el momento en que llega a la curva final. Algunas de las otras corredoras la han alcanzado. Algunos esfuerzos resultan inútiles. Ya que el último impulso de Amy las deja por lo menos medio segundo detrás. La señora Ibarazaki exclama y grita. Aplaudiendo frenéticamente. Básicamente viéndose como cualquier otro padre animando a su hijo. Amy sale de la pista. Viéndose satisfecha consigo misma. La animo junto a todos los demás. La anunciadora, quien suena sospechosamente similar a Misha. Anuncia alegremente los resultados. Creo que se ha vuelto más rápido desde la última vez. Eso fue increíble. La señora Ibarazaki sonríe con orgullo. Amy es una corredora tremenda. Resultamos el silencio mientras preparan el siguiente evento. Me sorprende ver a Amy caminando de nuevo hacia la pista. Esperen. ¿Quién no acaba de correr? La madre de Amy asiente. Sí, pero... Ella corre en varios eventos para su equipo. Especialmente los sprints. Es mucho, pero Amy puede soportarlo. Por como se ven las cosas están en lo correcto. Amy no parece cansada, como si no hubiera corrido en el evento anterior. De no ser por sudor visible en su camiseta nunca lo sabrías. ¿Cuál evento es este? La carrera de 200 metros. Ella correrá en esta, la de 100 metros y los relevos. Ya veo. Una vez más suena el pistolazo. Y una vez más Amy despega de los tacos de salida. El sonido de un golpeteo desvía mi atención de la carrera. Es el pie de Rin. Parece completamente absorta en la carrera. La madre de Amy echa porras de nuevo y supongo que la carrera terminó. No me parece que los sprints tomen mucho tiempo para acabarse. Tu pie. Tu pie estaba golpeando las gradas. Oh. Parece que esto te gusta mucho. Estoy sorprendido. Rin me mira crípticamente. ¿Por qué no habría de gustarme? Por nada en particular. Solo pensé que cosas como los deportes no te interesarían. Supongo que tienes razón. No es tan interesante. Pero estoy viendo a Amy, no al deporte. No entiendo. Amy es más Amy que nunca cuando corre. No puedes ver a Amy en su más Amy muy seguido. Pero aquí puedes. ¿Ves? Diría mi atención hacia la pistola una vez más. Donde la carrera de los 100 metros está a punto de comenzar. Miro a Amy de cerca. A medida que se sube a los tacos de salida, todo su cuerpo parece relajarse. Pero eso es solo un relajamiento falso. Puedo ver que ella en realidad es como un resorte. Cuando el juez de salida le dice a todos que se preparen, ella mueve su cabeza hacia arriba de golpe. Y sus ojos se entrecierran un poco. Su boca se curva hacia arriba en lo que podría ser una sonrisa y podría ser un gruñido. Cuando la pistola se dispara, es como si hubiera sido liberada de una jaula. Como si siempre estuviese moviéndose con esta rapidez deslumbrante. Pero no pudiéramos verlo hasta que la pistola de salida disipase la ilusión de inmovilidad. Todo termina en unos cuantos segundos. Pero en esos segundos siento como si hubiera presenciado algo muy personal para Amy. Tan pronto cruzó la línea de meta, la mirada feroz fue reemplazada por su sonrisa normal. El general vencedor regresando a su granja. Asombrosa. Ella es realmente asombrosa. Nunca he visto a nadie moverse así de rápido. Bueno, no me mires a mí. Soy demasiado relajada como para correr así de rápido. No. Creo que todo el coraje de Amy viene de parte de su padre. A la mención del padre de Amy, la señora Ibarazaki se ve melancólica. Casi triste. Él hizo que se interesara en el atletismo, ¿sabes? Sí. Ella me lo dijo. No estoy seguro de si sería grosero o no de mi parte preguntar por el padre de Amy. Pero después de esa mirada en su rostro unos días atrás, me siento obligado a hacerlo. ¿Dónde está su padre ahora si se puede saber? La madre de Amy vacila. Claramente no quiere contestar la pregunta, pero al mismo tiempo intenta no parecer descortés. Él... Ya no está aquí. Lo siento. No quise traer malos recuerdos. Es solo que... Amy se veía un poco triste cuando lo mencionó antes. Eso no es sorprendente. Teniendo todo en cuenta. Hmm. Eran muy unidos. Ya veo. Un ruido intermitente emana súbitamente del bolsillo de la señora Ibarazaki. Rebuscando en él ella saca un celular y lo mira. ¿En serio? ¿Mensajes de texto? ¿Cuántos años tiene? ¿16? Hmm. Oh, nada. Tengo que ir a encontrarme con un amigo mío. Le dirán a Amy que estoy muy orgullosa de ella y que la llamaré más tarde en la noche. Por supuesto. Admito que me distraje por un rato. Casi no me doy cuenta de que los relevos están por pensar. Pero cuando miro no puedo encontrar a Amy. Pensé que Amy correría en los relevos. Ella es el ancla. Así que no correrá por un rato. Todavía. Ah. ¿Lo viste? Ah. Amy en su más Amy. Tal vez. Hmm. Quizás esta vez. La carrera comienza y le echo porros a las compañeras de equipo de Amy cuando pasan la estafeta. Finalmente veo a Amy hacer el sprint en la pista para tomar el último pase. Cada vez estoy más sorprendido por cuán gracil se ve cuando corre. Es realmente hermoso. La gran determinación y audaz en su rostro solo acentúan la imagen. ¿Hay acaso algo más atractivo que ver a alguien dando su máximo a lo que le apasiona? Es tan genial. Honestamente. Amy en su más Amy supongo. Debemos comenzar a decir eso a las personas. Fulano en su más fulano. No sé, suena raro. Pero entonces mientras cruza la línea de meta la veo tropezar brevemente. Es muy ligero pero definitivamente un tropezón. Creen inhala bruscamente y se ve realmente preocupada por un momento. Ah. Amy. ¿Crees que se lastimó? ¿También lo notaste? Debe ser malo. Fulsa el ceño como si decidiera que debería hacer después. Eventualmente parece ser demasiado aburrido y se encoge de hombros de nuevo. Bueno. Vamos abajo. Tenemos que coronar a la vencedora. Mira si puedes encontrar una ramita de laurel. Eso no va a ser fácil. Rin se encoge de hombros. Al menos lo intentamos. Bueno. En realidad no le pusimos mucho empeño. O ninguno en absoluto. Pero vamos. Como sea. Amy está rodeada por sus compañeras. Todas ellas. Todas ellas. Felicitándoles por la carrera. Rin parece estar esperando a que Amy se percate de su llegada. Ah. Cierto. Supongo que no puede precisamente hacerle gestos con las manos. Por otro lado no estoy seguro de que Rin haría tal cosa aun si tuviera brazos. No parece que su estilo sea atraer la atención de los demás hacia ella. O hacer algún gesto más que encogerse de hombros. De cualquier modo no estoy dispuesto a esperar. Así que le hago un gesto a Amy. Quien vuelve a ver y me sonríe alegremente. O... No sonríe. ¿Qué tal? ¿Te apareciste? Supongo que Rin me debe dinero, eh. Te hubiera traído una corona de laureles. Pero Gisao no encontró ninguna. Oye. Tú tampoco. No era mi trabajo buscar. ¿Cuándo asignamos los trabajos? Cuando dije... Mira si puedes encontrar una raumita de laurel. Trata de seguir el ritmo. Me encojo de hombros. Creo que Rin me lo está contagiando. Parece que es mi culpa después de todo, Amy. Amy se ríe de Rin y de mí. Está bien. ¿Estás seguro de que me lo compensarán de alguna manera? Ok. Ese chile salió demasiado intenso. Oye. Siento que me estoy... mareando. No sé por qué. Necesitaré una pausita, creo. Ah, claro. Bien. Así que, ¿cómo me vi? Me detengo ante soltar hermosa o asombrosa. Y me conformo con un más sustancialmente seguro. Muy impresionante. Amy parece complacida con esta valoración. No me ha sido de cuán todavía más impresionante es su desempeño y dada su falta de piernas. Me imagino que ya lo sabe. Además, parece que le restaría méritos y esfuerzo de algún modo. Estupendo. Me alegra saber... A ver... Me preocupa... No puedo. Me ha preocupado haberme visto un poco lenta en los cerebros. Pero supongo que lo hice bien, eh. De hecho, no te... Rin me da un golpe con el pie y evita que termine mi oración. ¿A quién se debió eso? Lo notó. Al final. Esa no es buena. Supongo que el enfermero me lo recibirá. Me lo revisará más tarde. ¿Qué? Hay una negligencia en su voz. Como si no fuera gran cosa. Pero repetidamente noto una pequeña mueca en su cara. Como si intentara esconder el hecho de que le duele. Entonces cuando me doy cuenta de que su respiración es algo superficial también. Supongo que realmente está lastimada. Ella debe notar mi provocación, por lo que da un salto hacia mí y me da unas palmaditas amistosas en el hombro. Oye, te ves un poco preocupado. Estoy bien, en serio. Solo un poco adolorida por tanto correr. Es todo. Y vamos, un poco de dolor no va a detenerme. Ah, ¿no? Amy sonfría y por un momento se ve como lo hizo durante la carrera. Feroz e inconquistable. O por decirlo de otra manera, realmente hermoso. Aún no lo ha hecho. Bien. Entonces supongo que no debería de preocuparme, eh. Deberías preocuparte. Mucho. Ya lo creo, carajo. Salí a mi Ibarazaki, la más rápida sin piernas. No me detendré por nada. Impresionante. Amy se ríe y luego parece recordar algo. Oh, antes de que lo olvide. Creí que vamos a hacer algo el próximo domingo como festejo después de la competencia. Deberías de venir. Normalmente lo haremos un día después. Pero ya que la competencia fue un domingo, tengo tareas y clases y todas las cosas de las que encargarme. Además de nuestra carrera de mañana, por supuesto. Claro, por supuesto. Oh, cierto. Tu mamá quiere decirte que está orgullosa de ti. Te llamará más tarde en la noche. Pensé que lo había visto en las gradas. Más alegra de que haya podido venir. Solía ser mi padre quien vendría mis competencias. Pero mamá ha hecho un gran trabajo tomando su lugar. Amy tiembla un poco y me doy cuenta de que está toda sudada. También ha empezado a soplar una brisa. No tengo brisa hoy, traigo mi chaqueta conmigo. Así que sin decir nada la coloco sobre sus sombras. Amy sobresalta un poco y luego me sonríe. Vaya, gracias. Supongo que se está poniendo algo frío. Sí, eso parece. Justo cuando empiezo a preguntarme si darle mi abrigo a Amy podría ser malinterpretado, un chico con uniforme de atletismo se acerca. Oye Amy, te vas a perder de la ceremonia de prevención. ¡Ahora sí! ¡Gracias! Ella se vuelve hacia Rin y ese a mí. No tiene que quedarse aquí para esta parte. Dura una eternidad. Además, te voy a ponerte tu tarea ahora, ahora. Si no quieres estar despierto esta tarde, Hisao. Carrera mañana por la mañana. No lo olvides. ¿Cómo podría? Buen punto. Digo, es pasar tiempo conmigo, después de todo. Con esto, se despide rápidamente y se apresura para recibir sus medallas, o lo que sea que haga pasar por una medalla estos días. Rin y yo nos alejamos de la pista. Rin permaneciendo absorta en sus pensamientos por el resto del camino hacia su dormitorio. Mientras despido, ella habla. Creo que es probable que no recuperes esa chaqueta. Estoy seguro de que eventualmente la recuperaré. Interesante. Tomarlo como venga, eh. Algo muy típico de Amy. Con esta extraña declaración, se da vuelta y camina hacia el edificio. ¿En serio? ¿Tan importante era? Amy tenía frío y, a menos de que me equivoque, dolor. De la solución por lo menos a uno de esos problemas parecía una reacción obvia. Aunque supongo que hay una posibilidad de perder mi chaqueta si Amy nunca recuerda regresarla. Supongo que Rin tiene razón. Aun así, no soy capaz de reunir la suficiente preocupación por todo este asunto. Después de todo, ha estado más cálido últimamente. No necesito una chaqueta. Extraño. Creo que solía ser más responsable con mis cosas. Muy típico de Amy, eh. Tal vez no sea algo tan malo. No has estado olvidando tomar tus medicinas, ¿verdad? Escucha un pequeño murmullo. Deberías tomarlo con calma por unos días. Las palabras del enfermero me hieren más de lo que el cansancio de las carreras podrían hacerlo jamás. ¿Tomarlo con calma por unos días? Sabía que debía quedarme callado. Mantengo los ojos en el piso, sintiéndome como un completo idiota. Por supuesto que no he recordado tomar mi medicina. He tenido que salir apersonalmente de la habitación para llegar a la pista antes de que Amy. Después de la competencia de atletismo hace unos días, me sentí… inspirado. Así que he estado corriendo algunas vueltas de calentamiento por las mañanas antes de que Amy llegue. Pero hoy cuando corríamos, sentí un pequeño dolor en el pecho. Fue muy leve y solo duró un segundo, así que se lo mencioné al enfermero. Honestamente, no fue tan malo. Dios mío, Hisao, realmente tienes el premio a ser un imbécil a veces. Cuida de tu salud, muchacho, por favor. Para que no te mueras antes de los 18. O bueno, vamos a decir, Hisao ya tiene 18, porque legalmente tiene que tener 18, ¿verdad? Bueno, está en último año, quizás de verdad está en 18, así en bullshit de nublas visuales, ¿sabes? Quiero decir, seguí corriendo y terminé sin problemas. Así que realmente no puede haber sido algo tan malo. ¿Por qué siento como si le estuviera dando excusas al enfermero? Es más, ¿por qué siento la necesidad de justificar el haber continuado corriendo a pesar del dolor? En realidad, todo se debe a mi reunencia de preocupar a Amy, quien se veía preocupada de todos modos. Esta también te estás copiando a Amy. La que finge que... La que a pesar de que tiene un dolor que le puede significar sangrado y una infección peligrosa, sigue corriendo como un imbécil, fingiendo que todo está bien cuando no todo está bien, absolutamente, ¿sabes? Tienes que cuidarte. Dar tu máximo hasta que te quemes como un fósforo no es lo correcto. ¿Sabes? Eso aplica para todo en la vida, como siempre, esta novela visual tiene muchas lecciones que aprender. Pero sí, tienes que empujar tus límites, ¿sabes? Si quieres ser mejor que el día de ayer. Pero... Si sigues empujando, 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 lo único que vas a hacer es... Es caerte, es romperte, lastimarte y nunca volverte a parar, ¿sabes? Tienes que... Conocer tu tope. Y trabajar para aumentar ese tope, pero... No ignorándolo. Bueno, suficiente como este ser Moon Random, ¿no? No estoy segura de cómo se enteró de que algo andaba mal, pero dice que tropecé levemente. Ella fue la que insistió que se lo dijera al enfermero, así que ahora me siento mal por haberla preocupado. El enfermero sacudo su cabeza tristemente, mientras Amy aguarda fuera del cuarto. Y Sao, sé que es difícil para ti adaptarte a una nueva Argentina, pero si no quieres terminar con un montón de problemas tendrás que esforzarte más. No puedes permitirte olvidar tus píldoras, y no puedes exigirte más de la cuenta. Pero si no me exijo, ¿cómo voy a mejorar? No sé de dónde vino eso. El enfermero parece tener una idea. Vaya, ¿dónde he escuchado eso antes? Se ríe y me da unas palmadas en el hombro. ¡Ja! Supongo que ella te está contagiando. Tu depresión vuelve a cambiar, y está de vuelta en su modo serio. Mira, no digo que no debas esforzarte. Pero eso no significa que no debas tomar tu medicina, y tampoco significa que no debes detenerte si tu pecho empieza a molestarte. Preferiría no tener algún caso fatal mientras trabajo aquí. Un objetivo algo sublime, a decir verdad, pero siempre estoy dispuesto a aceptar un desafío. Detesto admitirlo, pero creo que tienes razón. Debo recordar tomar mis medicamentos. Tienes razón. Lamento haberte preocupado. ¿Quién está preocupado? Eres un chico inteligente, ¿cierto? Si puedes ser responsable, Gisao, en una situación como la tuya, debes aprender a ser responsable con rapidez. Lo sé, lo sé. Repetidamente esa expresión se torna sinuosa. ¿Qué quiere decir esa palabra? Supongo como la sinusoide. La gráfica de la función trigonométrica del seno. Entonces, supongo que has empezado a disfrutar tus carreras con Amy, ¿eh? Sí, realmente me han estado ayudando. Digo, hasta ahora me estaba sintiendo mucho más saludable. Además, es realmente impresionante ver a Amy correr. ¿La viste en la competencia de atletismo? Estuvo increíble. El enfermo la siente sin dejar de sonreír. Lo estuvo, Gisao. Vi sus primeras dos carreras antes de que tuviera que encargarme de unos asuntos. Pero ella me lo contó todo. Muy amable de tu parte haberle prestado la chaqueta, por cierto. ¿Eh? Ah, sí, no fue nada. Honestamente me había olvidado de eso. Aún no la he recuperado. Bueno, chico, quizás no la recuperes. El enfermo la sonríe de una manera que me hace sentir como si él acapara de hacer un chiste. No para ti. Pero Amy realmente lo apreció. Y sé que aprecia que corras con ella en las mañanas. Eso me toma un poco desprevenido. Cierto, ella mencionó que es más fácil seguir una rutina con otra persona. Pero nada pensé que le estuviera haciendo un favor. Pensé que ella me hacía un favor a mí. Pensé que ella me hacía a mí el favor de ayudarme a seguir las órdenes del doctor. Ella se esforza más cuando tú estás cerca. Si eres una persona corriendo con ella, se esforzará aún más. Ella se esforza todavía más cuando eres tú porque... Bueno, eres tú. ¿Qué diablos significa eso? ¿Te encantaría saberla o no? Se ríe al estilo de los malvados megalomanos. No, en serio. Es porque eres su amigo. Si Rin corriera con ella, seguro que haría lo mismo. Bueno, probablemente. Pero ese no es el punto. El punto es que la estás ayudando, aunque no sepas que lo haces. Y ella está agradecida por ello, aunque nunca lo mencione. ¿A qué te refieres con... aunque nunca lo mencione? Amy no habla demasiado, pero nos conocemos lo suficiente como para que yo sea capaz de entenderla la mayor parte del tiempo. Lo admito. No tengo ni idea de qué está hablando. Para mí, Amy siempre parece muy parlanchina. Ya veo. De repente el enfermero se da cuenta de que ha estado hablando de más y se calla, viéndose algo avergonzado. De todas formas, no tienes que dejar tu ejercicio por las mañanas. Solo camina por las pistas en vez de correr por algunos días. Deja que las cosas se calmen. Y toma tu condenada medicina. Me río mientras salgo de la oficina, chocando directamente con Amy. Ups, perdón por eso. ¿Estás bien? ¿Qué dijo el enfermero? ¿Necesitas ir a un hospital? Ay, Yosito, fue mi culpa, ¿no es cierto? Te he estado exigiendo demasiado, ¿verdad? ¡Soy una persona horrible! De personas, las palabras salen como una torrente. Está realmente agitada. No esperaba que estuviera tan preocupada por mí, para ser honesto. Debo calmarla, pero... ¿Cómo diablos hago eso? Hago lo único que se me ocurre. Le doy un abrazo. Amy se tensa un poco, así que le doy unas palmaditas en la cabeza, lo que espero que sea de una manera tranquilizadora. Oye, cálmate un poco. Estoy bien, ¿de acuerdo? No te preocupes. Puedo sentir el cuerpo de Amy relajarse mientras continúo asegurándole que estoy bien. Sus brazos se cierran en torno a mí, como si intentara confirmar que no estoy a punto de caer muerto. Alcanzo a oler su cabello. Huele a sudor o como la adrenalina debería oler. Es la esencia de la actividad. Y un poco de fresas. De su champú, me imagino. Solo debo recordar tomar mi medicina. Eso es todo. No te preocupes por eso. No es tu culpa. ¿Estás... ¿Seguro? Su voz suena amortiguada. Principalmente porque en este momento su cara está presionada contra mi pecho. Sí. Estoy seguro. Solo debo tomarlo con calma por algunos días. De repentinamente me doy cuenta de lo cerca que estamos los dos. También me doy cuenta de lo bien que se siente estar así de cerca. Puedo sentir los latidos de su corazón calmarse. Y debo resistir el impulso de descansar mi barbilla en lo alto de su cabeza. Gracias al cielo. Realmente me tenías preocupada, Isao. Amy. ¿Piensas entrar algún día? Lo siento. ¿Interrumpo algo? Los dos nos separamos como si el otro acabara de prenderse en llamas. ¡Enfermero! 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 ¡Nos quieras el momento lindo! ¡Enfermero! Amy se acomoda el cabello hacia atrás nerviosamente y se ríe. ¡Claro que no! ¡Yo te veré luego! ¿De acuerdo? ¡Ay, Isao! ¡Toma tu maldita medicina! Esta última frase es puntuada con un golpe en el hombro. Sí, sí, la recordaré. Te veo luego. El enfermero me sonríe de nuevo, como si bromeara con algo que no entiendo. Se despide de mí mientras me dirijo a mi habitación, sintiendo un ardor en las mejillas. Necesito una ducha. Una fría. Si los pensamientos que ahora recorren mi cabeza son un indicio. Ella era realmente suave. Mis pulseras esperan por mí cuando entro a mi habitación. Me las traigo sin pensar las dos veces. No sé por qué no pensé en esperar hasta después de la carrera para tomarlas. Para una razón se me ocurrió que era cuando despertaba, nada más. Pero no. Solo deben ser indigeridas cada 24 horas. La hora exacta del día no importa. Mis pensamientos regresan al abrazo en el corredor. Es extraño. Esperarías que alguien huela mal después de una carrera. Pero por alguna razón... Amy olía bien. Esa matiz de sudor parecía simplemente encajar con ella. Realmente no necesito esa ducha. No. 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 Creo que es un buen lugar para dejar el episodio de hoy. Creo que es un poquito más cortito de lo usual. Pero no sé, me siento un poquito... Realmente sufocado, no sé por qué. Supongo que tengo que chequear eso. Pero bueno, vimos ya un poquito lentamente... La brecha entre Amy y Hisao se comienza a cerrar, digamos, a través del entrenamiento. Quizás tienes que aprender a tomárselo con calma Y bueno, otra vez repito mi sermón en mitad de episodio Es un error, digamos, sobre esforzarse tanto Porque lo único que consigues a veces es que te canses Y que te sea más difícil Digamos, regresar a la rutina Como dicen en la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? La constancia es lo que realmente gana la carrera Así que continúen esforzándose día tras día Pero no se maten, digamos Bueno, así que sin nada que decir Me despidiré por la episodio de hoy Como siempre, si han disfrutado de esta episodio de Katawa Choyo Pueden dejarme un me gusta Pueden dejar un comentario para que piensan sobre los contenidos de la serie Y pueden suscribirse para que YouTube les dé una notificación cuando saquen un nuevo video Sin nada más que decir Ahora sí, de verdad, por la última vez Se despide, dueto, dueto Chao, chao